Poesía, palabra creadora. Participar en el primer encuentro de poesía del área de egresados de la Universidad de Cauca te da la oportunidad de mostrar tu obra, darle sentido a tu creación. Anímate, inscríbete. Este encuentro se realiza en el marco de Popayán Ciudad Libre, evento que se realizará entre el 23 al 30 de octubre del año 2022. Regístrate con todos tus datos en el siguiente link.